Familiares de la mexicana Norma Guzmán exigieron que se les presenten cargos criminales a los agentes estadounidenses que la tirotearon mortalmente. En rueda de prensa en las oficinas de su abogado en Montebello, Arnaldo Casillas, este presentó imágenes de cámaras de seguridad que exhibieron lo que llamó un flagrante asesinato en manos de los policías en contra de una persona desarmada. En el video se observa cuando la mujer se encuentra en una acera y al llegar los patrulleros se acercan a ella y sin más le disparan en varias ocasiones causándole una muerte inmediata. Me siento mal con mi hermana, pero me frustra más la actitud de la policía. Yo entiendo, entiendo cuál es su trabajo, no entiendo cuál es la función y la respeto. No la ataco, pero tampoco la puedo justificar. Tanto la fallecida como su madre y su hermano son originarios de Toluca en el Estado de México y tienen 18 años de radicar en Los Ángeles. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.